¡No! 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 Vamos a ver, Tobías, vamos a ver. Dame una semana más, macho. Solo una semana más. Espera, espera, Tobías. ¿Cuánto hace que nos conocemos tú y yo? Yo qué sé. No, no, yo qué sé, no. Hace... ¡Bueno! Lo que hace. O más, macho. O más. Dame una semana más, tío. Yo estuve en tu boda. Estuve en tu despedida de soltero, Tobías, ¿te acuerdas? Yo se firme en los gallumbos. Sí, claro, que me acuerdo. Sí, ya me acuerdo. Ya, ya, ya. Pues entonces, si te acuerdas, sabes que soy un hombre honrado. ¿Qué te voy a pagar, Leche? Mira, lo mismo me dijiste hace un mes. Espera, espera, espera. ¿Qué es un mes, Tobías? ¿Qué es un mes para dos tíos como nosotros? Dos hombres que se han visto en gallumbos, Tobías. Oye, oye. Treinta días. Un mes son treinta días igual que para todo el mundo. Así que ya lo sabes. Efectivamente, efectivamente. Pero es que si me dejas sin materia prima, macho, yo no puedo trabajar. Escucha, picha. Una semana, te doy una semana, pero como no paguen la materia prima, te lo van a meter mis primos, los de Lepe. Que lo sepa, ¿eh? Échame una manuta a mí. Vale. No, mejor échame dos. Vale. Y Manolo, tú no te preocupes por ese hombre. Es solo cuello botella, ¿sabes? Pues este tiene más cuello que una maná de jirafa. Está aquí contándole a la chica como de Lepe. ¿Qué pasa, chavalote? Ya veo que tienes problemas. Al perro flaco todo se le vuelven plumas. Oye, si quieres yo puedo ayudarte. No, déjalo. Déjalo estar y no me ayudes en na pa na, que conozco otras maneras mejores de irme a la mierda. No me lo digas eso, Manolo, por Dios. Luciano, negociar contigo es como hacer un pacto con Satanás, con sus pompas, con sus obras y con todos sus operarios. Pero tú sabes que a mí este local me interesa y que yo te lo podría pagar bien y se te acabarían todos los problemas. Osanda. Osopanda. Lárgate de acá para allá para allá. Bueno, hombre, bueno. No te pongas violento, hermano. Yo puedo esperar, ¿eh? Y espero. Jólar a Yasna. Ese tipo como buitre. Solo acerca a gente con problemas. Eso. Eso. Fíjate. Y que estos momentos me pillan siempre solo, además. Bueno, estos momentos y todos los momentos. Porque este no baja. ¿Dónde se habrá metido? ¡Belito! Mi madre, déjese de tonterías. A ver si estamos a... a lo que estamos. A tienda. Dícese de la visión que se realiza. Sí. No. Dícese de la visión que se realiza simultáneamente con los dos ojos. Resumiendo. Dícese de la visión que se realiza simultáneamente con los dos ojos. Ay, déjame pensar. No se tire el pisto conmigo. Si para los crucigramas no hace falta pensar. A ver. ¡Ah! Ya lo tengo. Ya lo tengo. Con los dos ojos. Sí, con los dos ojos. Con los dos ojos. Vino. Vino. Cular. ¡Hala! Vino. ¿Qué? Cular. ¿Eso que viene de vino? No, no viene de vino. Viene del griego. Vino significa dos. Y los dos ojos, pues... Vino. Cular. Vino de dos y cular. Dos ojos. Cular. Dos ojos. Sí. Una cosa. Si usted se casó con un acomodador muy poco vivido, ¿de qué leche sabe usted el griego? Pues hijo, pues que algo se me quedó de lo que aprendí en la escuela. ¿Aprendió usted en la escuela el... Bueno, sí, puede ser. Porque yo aprendí a jugar a los médicos con una cría despampanante. ¿Y cómo se llamaba? Pues que sé, Matilde o... O Antoñita. Yo solo me fijaba en los muslos. Tenía unos muslos blancos y como siempre estaba saltando a la cuerda, yo cogía con un pañuelo un ramito de ortigas y se los restrenaba por los muslos. ¡Ay, qué! Le gustaba de locura. Ah, oye, hijo, a propósito de cuerda. A ver si me cambias la cuerda de tender la ropa, hijo mío, que está muy gastada y se me va a romper. ¿Eso no se lo hace el Manolo? Venito, hijo, teniéndote a ti aquí. O sea, ¿prefiere usted desgastar a un pobre hijo que está hecho un tirillas antes de darle el trabajo a un hombre que come, verdad? ¿Desgastar? ¿Qué cosas tienes, Benito, hijo? Haga el favor de no hacer ruido con el ganchillo porque si no, no me puedo concentrar en el crucigrama. ¿Pero qué ruido hago yo haciendo ganchillo? Un momento. Vamos, bueno, parece un chiste. No se lo va a creer, madre. ¿Qué? Después he hablado que si paréis en Nueva York hoy en día las comunicaciones... ¡Joder! ¿Qué? ¡Atienda! ¡Introductor del Goteler en España! ¡Introductor del Goteler en España! ¡Servidor! ¡Madre! ¡Servidor! ¡Sale en la prensa! ¡Qué ilusión, hijo! ¡Imposible! ¡Ja, ja, ja! ¡Veee! ¡Ni! Bueno, está equivocado. ¿Sí? ¿El qué? ¿El qué? ¿El que está equivocado, hijo? Lógicamente es Benito, pero no encaja. No sé que sea Benito en griego quien ha hecho esto. ¡Rocón de oro! Usted vive en la ignorancia más absoluta. Ya, es que, verás Benito, tú siempre me has dicho que tú fuiste el que introdujo el Goteler en España. Pero... ¿Tú estás seguro de eso? ¡Hombre! ¡Lo que me falta oír! ¡Mi propia madre! ¡No duda! ¿Acaso necesita usted meter los deditos en mis llagas? ¡No, no! ¡Como a Santa Teresa la Getrudis! ¡No, no, hijo mío! ¡No quiero decir eso! Lo que tengo es que a lo mejor, pues, alguien se te adelantó. ¡Sí, hombre! ¡A Benito lo pera, perrote! ¡Antes de morir que perder la vida! ¡Mira que hay muchos vivales por ahí, hijo! ¡Mira, madre! Cuando yo introduje el Goteler en este país, todas las paredes eran lisas y ninguna personalidad. ¡Pero eso no tiene la menor importancia! ¡Si el día en que puede salir reflejado en los periódicos, resulta que vais y se equivocan! Bueno, tranquilo, hijo mío, tranquilo, porque además eso es un crucigrama de un periódico. ¡Eso no tiene importancia, hijo! ¡Esto no tiene importancia, espabila! ¡Eso no tiene importancia! Tranquilízate, hijo mío, que te va a dar lo tuyo. ¡Ay, tranquilito! ¿Qué cosas tienen importancia para usted, entonces? ¡No es culabruna que se traga usted! ¡Lo juegues por la noche, si eso es lo que tiene importancia! ¡No, no, hijo mío, cálmate! ¡Está usted descomponiendo de lo mío! ¿Lo ves? ¡Ahora mismo me voy! ¡No tiene importancia, dice las pabellas! ¡No tiene importancia! ¡Ah, oye! Y no te olvides de cambiarme la cuerda de tender la ropa. Ya veremos, y consigo que se me pase el cólera. Ya veremos. ¿Para qué te concentras tanto, jodido? Ha venido el Tobías. Y nos ha dado un ultimátum con los botes de pintura. ¿Ah, sí? ¿Para qué le echaremos nosotros pintura de color ultimátum? ¡Buah! ¡Los botes de pintura! ¡Que se los quiere llevar! ¡Ah, sí! ¿Quiere llevar los botes de pintura? ¡Muy bien! ¡Que se los lleven, macho! ¡Si pesan como muertes! ¡Eso no es un problema, Manolillo! ¡Eso no es un problema! ¡Problema lo que yo tengo! ¡Buah! Ya ves tú. ¿Eh? ¿Qué problema tienes tú? Pues que me acabo de enterar, macho, que este país no valora a sus introductores como Dios manda. ¿Pero qué tienes que ver tú con los introductores? ¡Ni los introductores contigo! ¿Eh? ¡Qué jodido! ¿Quién introdujo el hotel en este país? ¡Espabilado! ¿Y yo qué sé? ¿Yo? ¿Quién lo va a introducir? ¡Yo! Bueno, pues a pesar de la heroicidad que cometí introduciéndolo, resulta que este país no me valora, macho. Me ha sacado mi nombre equivocado en un crucigrama. Si yo llego a nacer en Rusia, yo ahora mismo tengo una estatua al lado de la tumba de De Gaulle, si no al tiempo. Si tú hubieras nacido en Rusia, ahora mismo estabas en Siberia, chupando un cubito hielo. ¡Qué poco mundo tienes, macho! ¡Qué pocas películas de acción has visto, gilipichi! ¿Tú no sabes lo que es la fuga de cerebelos? ¿Tú no has visto lo de los gulas? Yo las únicas fugas que conozco son las fugas de gas. Bueno, y las tuyas, que vienen a ser más o menos de la misma materia. ¡No, no, no! Esto te rebola. Como tú no has introducido nada en tu puñete de la vida, macho, ¿no te das cuenta del dolor que ahora mismo me embraga, macho? ¿Te embraga el dolor? ¿Eh? ¡Ven pa' que anda, que te lo voy a decir de una vez! ¡Mira, es algo que tengo aquí agarrado desde hace tiempo! ¡Ja! Pues ya no puedo más, te lo voy a soltar. ¡Muy bien! ¡Quédate nuevo a ver qué es lo que tienes que decirme, empabelado! ¡Mira, Benito, majete! ¡Muy bien! ¡Tú ni has introducido el gotelé en este país! ¡Ni has introducido nada de nada! ¡Muy bien! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¿Qué coña? ¡No, no! ¡En lo absoluto! ¡En lo absoluto! O sea, yo no he introducido el gotelé por esa regla de tres, ¡cabos! ¡Mi padre de Zaragoza tampoco! ¡Pero no me cuentes ahora lo de tu padre! ¡Pero no me cuentes lo de tu padre! ¡No has hecho polvo en este momento, macho! ¡Has perdido muchísimo como persona y como hombre obeso que eres! ¿Quieres que te diga lo que has perdido tú? ¡Mi pelo! ¿Tú has perdido? ¡No, claro! ¡Tú no has perdido nada! ¡¿Por qué no tienes nada que perder?! ¡Soy pobre pero honrado! ¡Me voy al bar ahora mismo, macho! ¡A ver si puedo olvidarte! ¡Lo que tienes, mira tú! ¡Ese es todo lleno de mierda! ¡Todo lleno de mierda! ¡Hola, Benito! ¿Hola de qué? ¡Hola! ¡Hola de saludo! ¡Hola de saludo! ¡Vale! ¿Qué le pasa al Benito que va tan mohino? ¡Nah! ¡Que se va al bar! ¡A beber! ¡Pa' olvidar! ¿Y qué manía tienen todos los españoles de irse al bar para olvidar? ¡Digo yo que alguno podía irse a olvidar cavando una zanja! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, en general, de... El Benito, ¿por qué ha tenido un desengaño con el Gotelé? No lo entiendo. ¡Hijo mío! ¡Qué borriquito eres! A ver, te explico. Se ha enterado de que él no ha introducido el Gotelé en este país. ¿Cómo se ha enterado? Los periódicos, que los carga el diablo. Es verdad. Oye, pues se le ha hecho polvo, ¿eh? Deberíamos hacer algo, ¿no? Ah... Pues... ¿Po? Pues... Pues... Podíamos ir y cuando vaya a ver, le quitamos el vaso. Niño tonto. Me refiero a que podíamos hacer algo para que se siga creyendo que él ha introducido el gotelé. Que todo lo negro, ¿eh? ¿Qué? No, pero sin gusto ni ganas. Hola, Benito. Hola. ¿Qué vas a tomar? ¿Tomar de qué, chato? Del bar. Porque esto es un bar, ¿no? Ah, ya te pillo, no te preocupes. Yo ya estoy servido. Si acaso lo que me haría falta es una copita limpia. Bueno, ¿y se puede saber quién te sirvió? Hombre, barito, hoy en día en la hostelería siempre se tiende más que nada al autoservicio en general. No, sí, sí, se tiende, se tiende, pero esto que estás haciendo tú no se puede hacer, Benito. No te cojo, chato. Hombre, que no te puedes tomar tú la consumición que deja otro cliente, ¿comprendes? Ay, qué escodido, ¿por qué regla de tres no se puede hacer? ¿Cómo que por regla de tres ni qué farrapo de gaita, hombre? Eso es así de toda la vida, hombre. ¿Cómo que es así de...? Cuidado, es así si tú eres un hombre antiguo que está a favor de la sociedad de consumo. ¿Cómo? Pero si eres un hombre como Dios manda y se da cuenta que tenemos que utilizar todos los recursos, macho, para que no se nos hunda el mundo, te darás cuenta de que hay que aprovechar esta botellita de vino que todavía le quedan dos buenas copazas, macho. ¿Sí o no? Venga, tú métete para adentro y tranquilo, que yo me encargo de vigilarte y extenderéte. No, si yo ya estaba muy tranquilo, ahí haciéndome mi crucigrama. Sí, pues si estabas haciendo hoy crucigramas, estás haciendo Leila, porque vienen todos erróneos. Ay, no, el mío no, ¿eh? Vamos, yo no noté nada. ¿No has notado nada? Pues queremos ganar todo lo mismo. Vamos a ver, ¿qué has puesto en introductor del gotelet? Hombre, esa me la sé, que esa viene mucho. Introductor del gotelet, de seis letras. Introductor del gotelet, de seis letras, efectivamente. Ca-ñi-zo. ¿Cómo? Ca-ñi-zo. ¿Ca-ñi-zo es el introductor del gotelet? Claro. Ca-ñi-zo, como su propio nombre indica, introdujo el ca-ñi-zo necesario para sostener la callola a los techos, macho. Bueno, tú estás un poquito ofuscado, ¿eh, Benito? ¿Eh? Mira, siempre que apareció eso del introductor del gotelet, yo puse ca-ñi-zo. Ca-ñi-zo de toda la vida, vamos. ¿Ah, sí? ¿Tú lo has visto introducirlo con tus propios ojos? ¿Has visto a la guardia civil que le paraba en la frontera, el renegrío con unos surcos impresentables, macho? Y con un mauser aquí a la espalda que le decía, a ver, enséñeme el gotelet que está usted introduciendo. Eso lo has visto tú con tus propios ojos espabilados. ¿Pero qué tiene que ver eso, Benito? ¿Eh? Y más nunca estuvo aquí en el bar. Mira, pues mira, tú. Cañizo no introdujo el gotelet, ¿te lo creas o no te lo cree el macho? Cañizo no lo introdujo. Pero bueno, ¿y si no fue Cañizo, quién carayos sería? Caracho, sí que viene gordo el pedrizo este año. ¡Uy, Marco Bosca, Tino! Tú no metes donde debes. Y francamente, Tania duro aburrida. Mira, Tania, yo sé que no soy muy bueno para esto de embocar, pero es que me estás poniendo nervioso. ¿Me ponen nervioso o no? Tino, concentra. Tú piensa solo en olla. Solo piensa olla, olla. Y mira, ojo fijo, olla. Olla, olla, olla. La olla es la de los garbanzos. Eso es un o-yo. 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 Vale. Oye, deja a Caña que prueba. ¡Ah, yo quiero! Sí. Venga, hombre, venga. Pero no te desilusiones, que esto es más difícil de lo que parece. Vale, vale, vale. Caña, concentra. Todo relajante. Solo piensa en olla. Oyo. Oyo. Ojo fijo. Oyo. Dobre bien. Claro, también concentra. Eso se llama la suerte del principiante. Ya. ¿Y tú? ¿Cómo vas en campeonato de dehesa? ¿En el campeonato de la dehesa? Pues mira, entre tú y yo, como no practique un poquito más el put y el approach, creo que no me jalo ni un rostro. Concentra. De nuevo, los ricos machos, jugáis francamente a unas tonterías. Pero dejes de jugar con las chapas estas y nos buscas curro, que más te valiera. Uy, nada, Manolo, está muy mal la cosa. La Beautiful se ha gastado toda la pasta que tenía en Marbella y ahora están a dos velas. Así que nada de encargos. Ya, pues yo sí que tengo una cosa que decirte, Tinete. Pues me lo puedes decir después, ¿eh? Que ahora estoy entrenando. No, te lo puedo decir ahora porque es una cosa francamente grave. A ver, desembucha. Verás, se trata de Benito. Eh, ¿cómo te diría yo? A ver, ¿qué es lo que he hecho ahora? No, no, es que él no ha sido el que lo ha hecho. He sido yo el que se lo ha hecho a él. Le da un disgusto tremendo. ¡Ah! Pues se lo merece, Manolo, se lo merece. Pensé que era algo grave. No, no, es que eso no se lo merece. Es que se ha enterado por un crucigrama de que él no ha introducido el botelé. Fíjate que... Uy, eso es duyo malo para Benito. Uy. No sé yo si será duyo o será blando, pero desde luego le puede hacer perder la poca seguridad en sí mismo que tiene, que ya es poca. Pues mira, fíjate lo que te digo, que si un papel le ha hecho perder la seguridad, otro se la va a devolver. ¿Eh? Ponemos un anuncio corporativo en el periódico explicando que Benito es el auténtico introductor del botelé en España. Él lo ve, recupera la seguridad y todos están contentos. Ahí estamos. Lo lee también el verdadero introductor del botelé y hala, la cagamos. Pero qué dices, hombre, si ese debe estar ya creando malvas. Si además yo creo que el botelé lo introdujeron en España los romanos o los fenicios. Bueno, eso sí, eso sí, yo sé que es antiguo. Vamos a contener de los tiempos que los pedos se tiraban con catapulta. Y desde luego hay que reconocerlo. Francamente la palabra gotelé tiene una raíz romana que te cagas. Ya eres mío, Manolo. Ahora vamos a ver si me vendes el taller o no. Oye, ovejo. ¿Qué tal has notado al Benito últimamente? Hombre, pues la verdad es que lleva un cruce de cables considerable. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? La verdad es que se iba a suicidar a base de calimochos. Pero el muy agarrado no quiso hacer el sacrificio aquí en el bar. Pero ¿cómo se va a suicidar en otro bar si solo le fías tú? Pues yo qué sé, se habrá ido al campo. Al campo. No, no le fían en la ciudad, le van a fiar en el campo. Usted es tonto. Caray, yo con las pelotitas de las pelotitas. ¡Merelo! ¡Vaya mierda de cuerdas que tenemos! Ni las cuerdas las tenemos buenas, jodáis. Ya está bien. ¿Qué hará esto aquí? ¿Qué está haciendo? Este desdichado. ¿Puedo estar ahí, liado con las cuerdas? Con las cuerdas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación! Esta. Está buena. A mí no se me caen los anillos por resolver los problemas de una vez por todas. Ya no sé, machote. Pero, ¿dónde vas con esa cuerda? Hombre, tú sí que eres graciosa. ¿Desde cuándo te interesas por la relación que mantengo yo con las cuerdas? Pues desde ahora mismo, porque me parece una relación... malsana. ¿Malsana? ¿Te voy a decir una cosa? Yo puedo tener una relación tan malsana como me dé a mí la gana con las cuerdas, porque son tan mías como son tuyas, como si me quiero ahorcar con ellas. ¡Qué tensión! Benito, muchacho, piensa siempre que detrás de la tempestad vienen las barcas. Ahora yo no tengo el cuerpo para barcas. Si yo ahora mismo me juntase en una barca, posiblemente romitaría. ¡Ya lo tengo! Este, nos ponemos a trabajar un poquito y te entretienes, macho. No, no te entretienes. Perdiste tu oportunidad. Podías haber sido con mucho mi mejor amigo. Pero ahora vas a llorar lágrimas de sangre, tío. Además de que yo tengo cosas que hacer que le eché. Benito, por última vez te lo digo. ¿Dónde vas con esa cuerda? Míralo, míralo. ¡Anolo! Hijo, no pones ningún interés, no ves lo que estás haciendo. ¿Quinta? ¿Eh? Míralo. Es que estás con la congojita, con la congojita. Vamos a ver. ¿A ti quién te ha metido en la cabeza? Que el Benito se va a quitar también. Le conozco, Adelita, le conozco. Sí, bueno, vale. Es una posibilidad, Manolo. Pero ahí no se acaba el mundo, mi vida. No se acaba. ¿Cómo dices esas cosas? Es la verdad. Mira, tú te quedarías con un vacío muy grande en tu cuerpo porque yo lo comprendo. Ahora, con el 100% del negocio, Manolo. Pero, Adela, ¿cómo puedes pensar eso? Uy, yo pienso más cosas. Mira, en cuanto es que la palma es tu socio, mandamos al niño con las cabras a cachorrillas. Bueno, quien dice eso dice a Denver a estudiar lo suyo, ¿comprendes? Y tú y yo nos compramos una dosao con una piscina comunitaria, Manolo, y disfrutamos de la vida. Cariño, no me digas, no me digas. Desde luego, Adelita, mi vida. Un día te muerde la lengua y te envenenas. ¿Qué es usted? ¡Germina! Sí, ¿qué le iba yo a decir? ¿Está Benito? Oiga, no le dejes solo, ¿eh? ¿Solo? No, está aquí conmigo. Dormidito, más rico, más guapo, si le vieras. ¿Ha visto usted si lleva alguna cuerda? Mírele, mírele, y si lleva alguna, se la quita. No, la cuerda ya me la ha puesto, la de tender, que estaba vieja y me la ha cambiado. Y como el pobre está tan poco acostumbrado a trabajar, se ha quedado derrengadito, el pobrecito mío. Claro, el tenderero. Bueno, pues nada, buenas noches. ¿Qué peso me acaba de quitar usted encima? Qué raro, que me... Este chico es tonto. Este chico es tonto. ¡Trrrrr! ¡Pues amarrita! ¡Madre! ¡Joder, ya está bien, Leche! ¿Pero tú qué haces? ¡Joder, toda la noche, chillando, Leche! Hijo, ¿qué te pasa? Es que no has descansado bien. ¿Cómo voy a descansar con el animal este? No le llames animal a Perales, hombre. Bueno, ¿qué le ha pasado esta noche al buitre? Nada. Nuestro pajarito está muy contento, porque está en celo. Usted no sabe ni lo que dice. ¿Sabes lo que es? ¿El pajarito quiere...? Claro. Y trina mucho, está muy contento, porque llama a las pajaritas. Toma, dale esto. ¿Eso qué? ¿Una jibia? Nada, no, madre, está usted del mundo que tiene que caer dentro. O sea, el pajarito quiere a una... ...y normal. Y usted le da una jibria, ni que fuera hinchable. Que no, que no quiero engañar a Perales. Yo lo que quiero, quita, es que se afile el pico. Joder, pues encima de estar, ¿cómo está? Se lo afila, no le cuento. Bueno, mira, te voy a decir un par de cosas, macho. Aquí tienes la jibria. Como vuelvas a echar más escándalo, te como en Pepitoria. Hay otra cosa. Yo me he patado toda mi chanta vida, tal y como tú te encuentras ahora, en celo. Y sin haber estado enjaulado, que tiene más mérito. Sin embargo, no es muy escándalo por la noche. Me apaño yo solo, como puedo, macho. Como puedo. Ahí van dos cafetitos. Muchas gracias. Puerta, puerta. Mira, Ireneo, te he llamado para que me hagas un papelito de los tuyos, ya sabes. No, no, ya he dejado la abogacía a Luciano. Bueno, ahora soy una persona decente. Lo único que hago es jugar al golf. O sea que ya te has olvidado de las estaciones de servicios y de la adulteración de la gasolina, en fin. Tenías que haberte comido por lo menos dos añitos en Tres Rejas y te fuiste de Rositas, gracias a mí. No irás a olvidarte de eso, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Así me gusta, Ireneo. Te explico. ¡Ya está, ya está, chicos! ¡Asunto solucionado! ¿Eh? Aquí ha quedado fenomenal, Tania. Ay, ya te diga. Benito, chenipinta de todo, señor Gotenler. Mira, Manolo, yo nada más que te digo una cosa, ¿eh? Ni un duro de mi bingo me pienso quitar para poner anuncio de porquería como este, ¿eh? Hija, tú siempre tan solidaria, Adelita. Sí. Bueno, déjame ver, que me tenéis en Pascuas. A mí, a mí. ¿Qué os parece, qué os parece? Que está bien, ¿eh? Una grandísima mierda, hijo. ¡Alarías! Una mierda, una mierda. No es que el Benito sea muy foto-higiénico, pero tampoco es una mierda. ¿Y por qué la habéis puesto aquí, en la sección de masajes y pilingües? Pues porque anuncio duro caro, ¿sabes? Y en zona caliente, más barato. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú cómo sabes eso, rusa? ¿Cuánto sabes tú, no? Tú no insulta a mi, Dela. Yo no prostito. Vamos a ver, yo no he dicho nada. ¡Eh, chicas, chicas, chicas! Tranquilidad, hombre. Bueno, vamos, ya, es verdad. Tengamos la fiesta en paz. Si lo importante en todo esto es que Benito se sienta realizado. Mira, tío, mira. Mira, Tamara, bellísima. Pierna, trae infarto. Mira, me dejáis muy tranquila con vuestra buena obra. Pero yo me doy al bingo, ¿eh? Bueno, yo me expiro, chicos, que tengo que seguir entrenando. David, seña. ¿Qué cosa? Mira este, Begoña, Pili, nos gusta el trío sin límites. Excitación permanente. Espero que no me defraudes, Ireneo. Cuenta conmigo. Pero no me vuelvas a pedir una cosa así. Estoy regenerado. Vale, hombre, vale. Que sale fuera como yo, me llamo Benito López Aferrote. No se ha jodido mayo por haber llovido antes. Bueno, bueno. Madre, guarde los bollos. Yo me voy ahora mismo a mi cuarto. ¿Pero qué pasa? No habrá absolutamente a nadie y guarde los bollos. ¿Pero qué pasa? ¿Quién viene? Es como que ¿quién viene? Sí, ¿quién viene? Benito. Anda, pero sí el Manolo. Joder, pues precisamente. Guarde los bollos. Y haga el favor de no abrir a nadie. Anda, que no abre esto. Hola, Carmina. Hola, Carmina. Carmina. Hola, chicos. ¿Queréis unos bollitos? Sí. ¿Pero qué hacéis, macho? Manero, vaya educación. ¿Habéis tu madre? Nos vienen a comer los últimos víveres que nos queda para mantenernos usted y yo. Benito. Dime. ¿Has leído el periódico? Sí, hombre. Después de lo que pasó ayer, yo puedo ser mi animal, pero no soy como esas zancudas que estuve tres veces con el mismo flamenco. Es que vuelves a salir en el periódico. Anda, hay que te ondulen con las permanentes. ¿Cuál es la verdad, Benito? Que viene tu foto. Así es que desde el periódico han certificado el crucigrama de ayer, lo de la voz. ¿Vosotros creéis que vaya a picar, que vaya a ser tan lila? Venga, vosotros habéis venido a zamparos los bollos, qué leche. Benito, ¿qué va? Nosotros no engañamos tú. Mira. ¡Anda, pues es verdad! ¡Qué importante eres, Benito, hijo! ¡Qué guapo has salido! Mírate, mírate, qué guapo. ¡Al final ha hecho justicia en este país! ¡Muy bien, gordito! Y ahora, ¿qué tiene que hacer, eh, macho? No, ¿qué de qué? ¿Cómo que...? ¡Joder! ¿Está en la prueba, sí o no? Yo introduje el gotelé en este país. Le pese a quien le pese. De aquí le pesa a más de uno. Tenías razón, hijo mío. Sí, señor. Tú has introducido el gotelé en este país. A partir de ahora, espero recibir el trato, debido a que hasta ahora no lo había... ¡Eh, qué dices, gilipichi! Bueno, venga. Pues ahora que ya tienes más llenadito el ego, vámonos para el taller. No tan rápido, jodido. Ven para acá. Tendremos que hablar de mi nueva situación en la empresa. ¿Qué situación? Ah, ¿no hay nueva situación? ¿No hay nueva situación en pa' mi lado? Me no podía poner un café con los pollos. Yo me estoy atrasando. Le voy a decir una cosa. A mí me conoce todo, Kiki. Y a ti no te conoce ni San Pedro. Yo salgo en los periódicos. No hay nueva situación para la tarjetita de pa' mi lado. ¿Cómo te mete una guaya? Te voy a poner que no te va a conocer a ti ni tu madre aquí presente, de cuerpo presente. Manolo, por favor, no digas esas cosas a mi Benito, ¿eh? Déjale de madre. Este hombre tarde o temprano tendrá que reaccionar y saber aprovechar el tirón. Pero qué tirón tienes tú. Pero qué tirón. Tenemos tirón. Por mucho que te duela, tenemos tirón. Cago en todo lo que se menea. Vamos para el taller ahora mismo. Que vamos a aprovechar tu tirón, pedazo de capullo. Oye, Manolo, haz el favor de no decirle esas cosas a Benito ni gritar tanto. Que ha salido en la prensa y tiene los oídos muy delicados. ¡Qué familia! No se preocupe, que yo se lo devuelvo con los oídos más afinaos. ¿Qué es lo que ha hecho? No soy yo el que me he hecho, seré tú el que te queda. ¡Vámonos! No, señora Cristina. ¡Qué bonito! Manolo molesto, ¿sabes por qué? Nosotros pagamos dinero para poner anuncio. Nosotros. Para que Benito nos siente preocupado. ¿Sabes? Que vosotros habéis pagado para que pongan... Sí, sí, ya lo decía yo. Bueno, pues de todas maneras, ya era hora de que se hiciese justicia en este país. ¡Chatos! He hecho unas ampliaciones del anuncio, a ver si decoramos un poco hasta ahí. Dame el celo, apetón. Toma, hace yo. ¡Va a quedar de... ¿Qué pasa? ¿Váis a buscar galerías preciadas, señor mío? ¿No es que estoy trabajando o qué? Benito, ábrele las puertas a ese señor. Te voy a decir una cosa, Manolillo. Me tienes infraestructurado. Porque a un hombre que sale ya en la prensa no le puedes tener de cara. Al cliente, ¿no? Ábrele de una vez. ¡Leche! ¿Usted es nervioso? ¿Qué pasa? ¿Usted es Benito Lopera Perrote? Sí, para servir a dos y a usted. ¡Anda! ¿Usted es periodista? ¿A mí no hacemos una entrevista? Pues no. Soy Ireneo Segura, abogado del señor Cañizo. ¡Qué error, qué graso error ha sido publicar ese anuncio, papá! ¿De qué me suena a mí el nombre de Cañizo, tato? A lo mejor de los crucigrabas. El señor Cañizo es el legítimo heredero del introductor del Gotelé en este país. ¿Se ratifica usted en lo que dice ese anuncio? Pues sí, señor, me ratifico. A mí no se me caen los anillos por ratificarme en este anuncio, ¿me entiende? Y de mi parte le puede usted decir al señor Cañizo... Aquí tiene la demanda. Ya la hemos liado, ya la hemos liado. Déjame explicarle, don abogado. Yo soy detective, tengo datos, puedo explicárselo todo. No te humilles, tato, no te humilles por nada del mundo, macho. Yo ya hacía buena añapas allá por los años... por los remotos sesentas. ¿Puede demostrarlo? ¡Ay, qué jodido! Por esa regla de tres puede demostrar la Virgen que ha aparecido en Lourdes y no en Antón Martín, por ponerle un ejemplo sencillito. Yo en aquellos años ya venía rompiendo. Y sigue en su línea, ya no usted, y sigue en su línea. Miren, les aconsejo que lleguemos a un acuerdo amistoso. Si vamos a juicio, usted lleva las de perder. Hace más de 20 años que represento al señor Cañizo y siempre hemos ganado todos los pleitos. ¡A vos venga! ¿Cuántos pleitos de esta índole hemos ganado nosotros del orden de...? Bueno, o más, macho, o más. O más. Es la documentación que aporta el señor Cañizo. Patente, licencia del Ministerio de Industria, autorización de obras públicas... Pues sí que aporta, sí, sí que aporta. Pues que no aporte tanto papelito, que nos vamos a quedar sin mojes, leche. Creo importante decirles que mi cliente se conformaría con una indemnización de, digamos... ¿Nie? ...10 millones. Ah, bueno, está mal, macho. ¿Pero qué dice usted? ¡Diez millones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diez millones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este local no da 10 millones, señor mío. Es que no da... Es que no da... Es que no da la demanda. Esta tarde volveré a ver qué han decidido. Adiós, señores. Ya lo estoy viendo. ¡Ya lo estoy viendo! 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 ¡Ya está! ¡Perdemos el taller! ¡Perdemos el taller! No os preocupéis vosotros. Ha sido culpa mía por introducir en un país que no te agradece que introduzcas absolutamente nada, macho. Vosotros no tenéis por qué preocuparos porque vosotros, como en vuestra puñetera vida, habéis introducido absolutamente nada. Bueno, nosotros no hemos introducido nada. ¿Qué has introducido tú, jodido? Pues aparte de... Pues el anuncio del periódico. ¿No? Un momento. ¿Hais introducido vosotros el anuncio que ha salido en el periódico? Vos, me estás dando un corte de digestión. Estoy flojo, flojo. Me voy pa' casa. ¿También te estás giñando, macho? No, no. Te lo explico, macho. Es que como te veía yo tan hundido, pues digo yo, pa' ver si flota. ¿Y pa' ver si floto introduces un anuncio que puesta un dinero en el periódico? Bueno, pa' ver si flotas y para que se sepa de una vez en este país la verdad. ¡Ah! Ya está. Que me digas eso es otra cosa. Porque efectivamente es muy bueno que se sepa la verdad. Porque yo introduje el gotelé. Lo que pasa es que lo hice por los montes de las alpujarras. Y a lomos de macutos, macho. Porque era jueves por la noche y la frontera normal estaba cerrada. Hola, chicos. Oye, ¿vosotros no habéis visto por aquí una pelotita así blanca, redonda, como con hoyitos? Es que estaba practicando el approach y se vean... ¿Cómo es así? Papelotitas estamos nosotros. Papelotitas. Pero bueno, Manolo. ¿Qué es lo que te pasa ahora, señor? Que por tu culpa, querido, por tu propia... Y puñequita de ahí, hombre. Puñetera culpa. Ha venido un abogado y nos van a quitar el taller. ¡No, mira esto! ¡Esto es! Nos van a quitar el taller. ¿Qué dices? Léelo, léelo, jodío. Léelo, ¿sabes? Léelo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Chicos, parece que esto va en serio, ¿eh? Joder. Vamos a ver, Benitín. ¿Tú tienes algún tipo de documentación que puedas aportar sobre...? Hombre, yo tengo... Eso sí, eso. Tengo una foto de cuando yo era pequeñín chubido encima de la lolita. Nah. ¿Eh? Ya, ya. Bueno, mira, seguro que por tener tu coeficiente intelectual existen atenuantes, ¿eh? Pero si lo que vais a hacer es meteros en pleitos, vosotros lo que necesitáis es un abogado y no un abogado cualquiera, ¿eh? Un abogado que tenga la vista de un lince y las garras de un águila porque si no, no salva nadie. ¿Rodriguez de la Fuente? Ese hombre lo menos ha fallecido. Ah, no lo vale. Ch-ch-ch-ch-espera. Ya está, ya lo tengo. Ya sé quién es esa persona. ¿Sí? ¿Quién? Pues es un tipo que conoce en el golf. Lo mismo le interesa el caso. Todo es proponérselo. Ah, venga, joder, que para luego es tarde. Vamos al golf, ¿ah? Ch-ch-ch-ch-ch-o. Oye, pichoncitos, pero ¿a dónde vais vosotros? Al golf. ¿Vosotros vais al golf? Anda, mi madre. ¿Por qué no vamos a irnos al golf? Ja, ja, ja. Hombre, Beniti no sé cómo explicarte, pero el mundo del golf es así como un poquito elitista. No te engañes con nosotros porque no veas hechos unos trapellos, ¿eh? Nosotros hemos alternado a lo largo de nuestra vida y son varios años ya, macho, con gente de postín. Gente postín es así, ¿o no, Manolo? Perfectamente. A nosotros lo mismo nos da, ¿qué te voy a decir yo?, alicatar en la casa de un obispo que un club de pilingüis. ¡No se nos caen los condones! ¡Ya, jodido! Manolo, no me fastidies, no me compares un club de pilingüis con un club de golf, ¿eh? Vamos, vosotros os ven aparecer así de repente en el club de esa guisa y no os dejan entrar, así de clarito. A vosotros no os dejan entrar. ¿Cuál cosa? ¿Ni siquiera daos de colonia? ¿Qué pasa, chaval? ¿De turistas? Va muy bien, Manolo, aunque para el que llevas el paraguas un día muy macho. Yo, si me visto de inglés, me visto de inglés con todas sus consecuencias. Anda, de hecho, no sabía que ibas vestido de inglés. ¿Cómo se nota que no has visto la primera parte de menú, Lela? A lo que vamos. A lo que vamos, vamos. ¿Qué te iba a decir? Muy mal se nos tiene que dar para que el abogado no nos atienda, ¿no? Efectivamente. ¡Hola, pareja! Os habéis puesto fashion fashion, ¿eh? Bueno, tres trapitos, ¿eh? Ey, 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 pero no, 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 esto sí que no, ¿eh? El calzado os delata. Os dije claramente que tenían que ser zapatos de clavos, no me fastidies, ¿eh? ¡Pensado que sí, leche! ¡Zapatos de clavos! Se iba a encargar el tato, el asunto. A ver dónde está el niño. ¡Tato! Ay, ¿qué estabas haciendo? Seguro que estabas haciendo. Ahí la he... Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Bueno, pues, pues, esta... Estas chirucas son las tuyas, tío, y estas son las del Benito. ¡Has quedado de miedo, Magno! Las he metido estas puntas del nueve para que no se doblen. Jamás pensé que iba a haber una cosa tan brutal, ¿eh? Y tal, y tal. El calzado adecuado nos lo dejan allí. Chicos, vamos, a triunfar. Ah, bueno, pues... Pues yo también puedo ir, ¿no? No, tú no. Bueno, joder, que te cuesta echar al chico a la furgoneta, aunque solo sea para cuidarla, como si fuera un pastor alemán. Bueno, venga, que venga. Venga, vale, que viene. Venga. ¿Estás contento? Sí. ¿Qué agradecido es? Si a nada que le sacamos, mira cómo se pone macho, ¿eh? ¿Sí o no? Joder, parece mentira, macho. Sí, ¿y qué? Visto. Un club de golf. Venga, vamos para adentro. Qué mundananza, tío. ¿Para qué abres el paraguas? Si no llueve, jodido. ¿Cómo que no? Si está esto encercado. Ah, pues sí. Mira, eh, eh, eh. ¡Date quieto, niño, jodido! Ya no se le puede llevar a ningún lado. ¿Eh? Un arroyo. Yo... Pero, Cino, si eres tú. Ay, o sea, o sea, o sea. Ay, qué alegría verte. Pero, ¿cómo has venido a subir en aquella facholeta? ¿No te da repelús? Uy, pero, Cibeles, si es lo más fashion, fashion. Todo Manhattan va así. Se llama el Grunge Móvil. Ay, tú siempre tan mega original. La verdad es que me mataste sorpresa. Mira, he venido con unos amigos. Ay, qué alegría. Mira, don Manuel Jumilla Pandero. ¿Cómo está usted, caballero? Ella es Cibeles York, la number one de las public relations. Ay, sí, no. Encantada, don Manuel. Mucho gusto. Mrs. York. No se llamará usted de segundo serrano. Lo digo porque como tiene usted dos jamones... ¡Ah, jamones! Bueno, y él es don Benito Lópera Perrote. Un tipo con un gran sentido del humor. Todo lo negro. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Que le está diciendo... No me llaméis don... Don Benito, hombre, que sabéis que don Benito es un pueblo y me jode. Claro, claro, claro. Te entiendo, mi amor. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Trabajáis o vivís? Unos trabajamos más que vivimos. Otros viven más que trabajan. Bueno, estamos todo el día con el yeso. Todo el día con el yeso. Es que don Manuel es muy... Es una manera de decir que son constructores. ¡Ah, sí! ¡Eso! Constructores. Marbella. ¡Ay, yo adoro a los constructores! Yo también, yo también. ¡Ay, cachoperra! No seas tímida. Tú adoras al becerro de oro en general. ¡Cachoperro! ¡Perra, perra! Bien, bueno, ¿y vosotros que ya conocíais la dehesa? ¿La de quién? La dehesa. ¿De quién? La dehesa. Este club de golf. Es que don Manuel es del club Valderrama. Yo de Valderrama, lo que más. Valderrama, yo lo adoro, lo adoro, lo adoro. Me encanta. Tiene, tiene, tiene unos grins. Bueno, es bajito, pero con un par de grins. ¡Adoro, adoro, adoro! Tengo todos sus discos, todas las coplas. Los suyos consigo propio y con Dolores Abril. Es que es más dicharachero, más dramista. Está haciendo un juego entre el club Valderrama y Valderrama el cantante. ¿Qué? Ah, eh, eh, está dejando a la... ¡Ey, qué, 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 un juego! Sí, bueno, eso, ¿y cómo jugáis? ¿Cómo jugáis a esto? Seguro que le pegáis. De queso. Nosotros hemos jugado a esto con bocadillos de queso, con bocadillos de mortadela. Con suizos que tenían por dentro una onza de chocolate, porque siempre hemos jugado a esto, a algo en los parques. No, pero vamos, más que nada de queso. Nosotros siempre de queso. Sí, de queso. Hombre, si quieres podemos hacer una proecita tuyo, solo si hay algo que me puedes enseñar. Yo no me voy a... Bueno... Parece que es traga. ¿Este individuo? ¿Quién? Bueno, este es Tato, mi Cadi. Dicen que es de Cadi. ¡Cachorrilla! Encantado, sí, señora, a sus pies. Me llamo Tato Lea Fumilla, soy detectiva y soy de cachorrilla. Vivo con mi tía Adela y con mi tía Manolo. Vale, Tato. Tino, tú que conoces esto, acompáñales, seguro que les prestan algo en el cuarto de palos, ¿eh? No, 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 al cuarto de palos no, que ahí me llevaba mi padre. Bueno, y tú no vienes al cuarto de palos, ¿eh? Ay, no puedo, hijo, estoy aquí, esclava. Estoy esperando a los mofetas. ¿Eh? ¿Y quiénes son los mofetas? ¿Un grupo de rock? ¡Oh, muy ojalá! Los obreretes, hijo. Yo los llamo así, pues, por la peste que sueltan. Bueno, eso también, ¿eh? Algunos más, otros menos. O sea, que estáis de obra, ¿no? Sí, es que vienen a instalar la carpa para los premios del Open. Y mira tú qué horas, ¿eh? Y no llegan. ¡Paciencia, hija! Don't worry, be happy. Ya sabes, Spain is different. ¡Oh, I know! Yes, yes, yes. ¡Ves, in the middle of the road! ¡In the middle of the street! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, tú! ¡Ah, tú! ¡Ah, ah, ah! Anda, Tino, a acompañarles, que yo voy enseguida. Venga, vamos, Benitín. Venga, vamos, Benitín. ¡Una cocha! ¿No vienes? No, yo no vengo. Yo me quedo aquí para ver si hay suerte y gana el Madrid la liga. Y nos vamos a celebrarlo todos a la cibeles. ¡Venga, venga, venga, venga! Culito, veo, culito quiero. Y si me quieres los culitos que yo voy a joder, suéltale. ¡Ya no, no! ¡Ale, no, tío! ¿Qué marca es este coche, no jodas, macho? Mira lo que es por ahí. Dis, pose, off-litter, pop-le-y, clu-que. ¡Ah, mierda! ¿Qué puede correr esto? Yo te digo una cosa, macho. Tú a mí me dejas este coche tal como un juez para yo devolvértelo a un chavado. Se lo pasa a un amiguete mío que tiene un teléfono mecánico y cuando se me ha hecho tres unas medias ya le ando de 150, 180. ¡Tontas! Mira, dejaos de chorradas, ¿eh? Dejaos de chorradas y concentraos, que aquí hemos venido a lo que hemos venido. ¡Ale! ¡Santi! ¡Santi! Ya ves qué estilo tiene el Santi. Ese no da a un cura en un nevero. ¿Sabes por qué te digo lo del cura en el nevero? Porque el cura va de negro en el nevero blanco. Pues a él me parece muy difícil. ¿Difícil esto? ¿Difícil esto? ¿Sabes lo que es difícil? ¡Picar! ¡Picar a 40 grados a la sombra! Eso sí es complicado. Y decirme, mira que jugar al golf. Voy a hacer una prueba. Pásame una bolita de las que llevan ellos. Ah, sí. Mira, bolita y posa. Posa, bolita. Mira cómo se da cuenta de todo. Me ha dado una bolita con el posa bolitas. Claro, claro. Voy a ponerte al que aquí. Aquí estamos. Ahora dame un palito de los que utilizan ellos. ¿Qué palo? El que sea. Es uno para poderle dar fuerte a la bola y que la bola salga disparada lejos. Ya, pero es que si no me dices el nombre del palo, no te puedo dar un palo. Me tienes que decir el nombre. ¿Nombre propio? Si es que no te enteras, chaval. Mira, cada palo sirve para una cosa. Los hay de metal y los hay de madera. Y cada uno lleva su numerito. Pero es que yo es imposible que me sepa el nombre. A ver si tienes un Luis XIV de hierro. ¿Catorce? O catorce, catorce hierro Luisito. Ojo de muerto de Dios, no es de un Luis XIV de hierro, va. Atiende, mira. Te colocas en una postura en que estés incómodo, ¿me entiendes? Y cuida que detrás no haya nadie para no endiñarle. Anda, que tienes un arte. Sí, hombre. Habrá que estudiar en Nova Cerrada para dar una bola. Espabilado. Tanteas. Una que sí, una que no. Y cuando ya la tengas, dices liebre. Un momento, chato. ¿Tú has visto dónde ha ido la bola? Pues sí, pues sí, sí que lo he visto. En concreto, en concreto te has cargado un señor. ¿Eh? A lo mejor era un paralítico que se ha caído en el cochecito, tío. ¿Pero qué estáis diciendo? Pues que le ha tumbado, que le ha tumbado el señor, ya lo ve. Pero Benito, tú estás trastornado. Es que tienes que andar siempre liándola, tío. ¿Pero por qué Benito, joder? Soy el único que está disparando bolas aquí. Sí, el único que está tocando todo el rato las pelotitas. Luis, 14. ¡Ey, te voy a lo que le echaste! Ay, Tino. ¿Qué pasa, Cibeles? Ay, qué fatalidad. ¿Pero qué pasa? ¿Pero no lo has visto? No, cariño, no. Pues, pues, a Santi, que le ha dado una bola en la cabeza. A, 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 a Santi. A Santi, sí. ¿Pero qué me dices? Yo es que no sé de dónde ha venido la bola. ¿Usted, Benito, ha visto algo? No, aquí no mire que nosotros bolas no tenemos. Bueno, pues, yo voy a ver si encuentro el culpable. Eso, que lo ahorquen. Que lo ahorquen. Y hablando de ver, ¿por qué no vamos a ver al abogado que veníamos a ver? Demasiado tarde, Benitín. ¿Eh? Es el tío al que le acabas de atizar, desgraciado. Es que no puede parar. ¡No, no, no! ¡Vas a conseguir que le dé el plato! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto! ¿Qué hacemos ahora? Y yo que sé qué hacemos ahora. Pero si es que no se los puede sacar de casa, tíos. ¿Y el Manolo? ¿Dónde está el Manolo? ¿Por qué no dices que le he dado yo también de rebote, joder? Pero tendrá un morro el tío este. ¿Qué te pasa? ¿Que te has perdido? No, pero si queréis, por vosotras me pierdo en un plis plas. ¡Plis plas! ¡Plis plas! Déjalo, guapito. Tenemos ahora en el Putin Green. Ya, yo es que al Putin Green voy poco. Si acaso un bar de carreteras... Déjalo de mi cuenta. Estuve con ellos, Luciano. La cosa va por buen camino. Se tragaron lo del heredero del gotelea hasta las trancas. Pobres idiotas. Estaban acojonados. O mucho me equivoco, o esta tarde esos panolis te venden el taller por dos duros. Nos dejamos caer por allí. Fingimos no conocernos y llegamos a un acuerdo. No tenemos que hacer nada. ¡Panolo! ¡Lo bueno dónde está este hombre! Pues al final resulta que ha ganado en Madrid. Vaya pandilla. Todo el día pensando en lo único. Y luego, claro, es que no les queda cerebro para más. No les queda cerebro para más. Es que hay algo más. ¡Sale! ¡Berito! ¡Berito! ¡Aquí está aquí! Escucha, tío. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas? Estaba yo por ahí dando un garbeo, ¿no? Pululando. Pululando. Ahora le llaman pululando. ¡Hasta un momento! ¡Déjate de pulular! Y a ti es de lo que te tengo que decir que esto sí que es importante. Resulta que según estos faltones que no tienen otro nombre más que faltones... Sí, venga. ...según ellos yo he dado con una pelotita de estar del golf al abogado que venía a ver y le he tumbado un macho. Vale, escúchame, Tomi, que esto sí que es importante. Ah, qué jodido. O sea, lo mío no es importante. Infinitamente más importante que lo tuyo es lo mío. Escucha, te vas a enterar. ¿Te acuerdas del menda este que vino el otro día al taller? El que venía como representación del cañizo ese. Ahí le duele. Bueno, pues resulta que el tío se había acordado con el Luciano para... ¿Cómo se llama esto de las ollas? Lo de... Express, no. ¿Cocido? ¿A impresión? Es... ¡Ay, impresionar! Para impresionarnos y que le vendiéramos el taller. Es posible. Ese tío se quiere quedar con nosotros. No, se quiere quedar con el taller. Pero se va a enterar de lo que vale una olla. Tío, tío, ahí hay una investigación detectivesca buena, 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 buena. Su trato, hijo. Será buena, ¿no? Muy buena, muy buena, muy buena y muy gorda, muy gorda. Está hecho un perrimation aquí al mandalo, ¿eh? ¡No! No sabes, me vienes como anillo al dedo. ¿Y vine? Tú eres decorador. ¿Cielo? Yo no. ¿No? Yo soy el monarca de los interiores. Ay, siempre tan provista. Ay, tío, por favor. Tienes que echarme un cable. O sea, help me, please. Pero, don't worry, be happy. ¿Qué te ocurre? O sea, what happened? What happened? What happened? Mira, que los mofetas que venían a instalarme la carga, me han dado plantón y yo estoy aquí sin valium. What do you think about this? ¿Y qué vas a hacer? O sea, what do you do? No lo sé, no lo sé. ¿No podrías encontrar tú a alguien que me pudiera instalar la cosa? ¡A tú! ¡A tú! Si tú me dejas, yo te instalaría la cosa con muchísimo gusto. Yo también. O yo. Bueno, como ves, aquí de instalar la cosa, ¿sabes? ¡Hasta el maniquí! Como sois. Como sois. Bueno, ¿y cuánto time tenemos? Time. Time only an hour. Bueno, y 300.000. ¿300.000? No está mal, Manolo. Agua y 300.000 dan. Vale, lo del agua es igual porque no tenemos, no sé, 300.000 penla macho por instalar una carpa. Si le llegamos a instalar un tiburón, nos dan un dineral. Oye, que no está mal. Entonces lo dejas en nuestras manos. ¿En vuestras manos? Sí, en nuestras manos que están muy acostumbradas a la construcción. Pero bueno, ¿vosotros haríais de verdad eso por mí? Por ti, sí. Yo en este momento no te puedo engañar. Yo más que nada lo haría por las 300.000 pesetas. No, por ella, por ella. Por ti, por ti. Bueno, pues vale, lo haríamos por ti, ¿vale? ¿Y nos da cosa que os vean trabajar? Ya lo he dicho un millón de veces a este. Manolo, se te cae la cara de vergüenza que te vean trabajar a pleno día, macho. Por ella, por ella. ¿Qué sé? Ya, por ti, por el agua. Lo hacemos por ti, por el agua. ¿Estás contenta? Sí, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Venga, lo vamos a decir. Vamos a hacerlo. Eh, que el Putin Green es para allá. Tío, venga, hazme títere. ¡Hola, lancelote! ¡Cuidado, que viene, cachiparra, 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 cachiparra. Venga. ¡Qué bobada! Esto ya está. Ojo, la verdad es que, es que para verlo hecho a pachas nos ha quedado... Estupendo, ¿eh? Y en eso que el Benito se ha escaqueado. ¡Qué maravilla! Ay, me habéis salvado la vida. No sé cómo voy a agradeceroslo, ¿eh? Bueno, eso, es fácil, cibeles. Esto, nos extiende usted un talón, con fondos, al portador, o sea, a mí, que lo voy a portar de aquí al banco y ya está. Ahora que me doy cuenta, el contable se ha marchado a un open a las islas Fiji. No, por Dios. Fiji. Sí, Fiji. Ya lo he oído, joder, Fiji. Fiji, claro, esas islas, digo yo, que estarán por ahí a tomar por culo, ¿sí? Pues sí, un poquito lejos, sí que está, la verdad. Yo, yo recuerdo algo, eso estaba por la cordillera de la Melanesia. Yo, yo lo sé, que es yo soy detentivo, ¿sabes? Y digo yo, que por qué les dará siempre a los que tienen que pagar por irse a tomar a rozar a Melanesia. En fin, cobraremos, ¿no? Claro que sí, mi amor, sí. Y bueno, voy a llamar ahora para que vengan los invitados a la entrega de premios. Me disculpáis un momentito, ¿no? ¡Ea! Llama, llama, llama. Oye, sí. Chicos, chicos, ¿dónde está Benito? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Joder, vaya pandilla, vaya pandilla. En la viro la arde, diferenciada. ¡Ah, como ahora, como ahora huela! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde va? ¡Ese coche es curado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo que hay en España es de los españoles! ¡Que no frenas! ¡Que no frenas! ¡Joder, que no frenas! Todo perfecto. Mirad, este es el trofeo, ¿qué es para él? ¿Eh? Bonito, bonito. El Benito. El Benito, el Benito. ¡El Benito! ¡Me he quedado chipulante! ¡Y viene de beso! ¡Socorro! ¡Ay, me quiero morir! Benito, ¡Vámonos machos que aquí tampoco podemos volver! ¿Pero qué te iba a decir? ¿Hemos cobrado? No, no hemos cobrado. ¡Coge la copa! ¡Si eso! ¡Que será de plata! ¡Ayuda! ¡El tío que paga se ha ido a comer una miladesa! ¡Ojalá! ¡Ayuda! 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 ¡Suelta la copa! ¡Vámonos, ¡vámonos! ¡Que vienen! ¡Pero Benito! ¡Manolo! ¿Pero quiénes son estos patanes? ¡Ah! No tengo ni idea, eh! Yo he dicho Benito y Manolo como podía haber dicho Luis y Pepe. Es que últimamente deja de entrar por aquí una gente... Pues fíjate tú que yo casi que en vez de la copa hubiera preferido las 300.000 pelas a mí lo que te digo. Me he fastidiado yo pero ¿por qué ahora metía mano en el bolsillo a la Cibeles? ¿Cómo hubiéramos sacado ahí, yo qué sé, un chapo? Mira, hablando del sapo de Roma por ahí asoma. Buenas tardes. Nos dé Dios. Buenas. ¿Ya los 10 millones? Prácticamente están conseguidos. Hemos vendido el local a un tal Luciano. No sé si le conocen. Bueno, el caso es que va a venir aquí a traernos el cheque. Una bellísima persona el tal Luciano. Espero que el señor Cañizo se dé por satisfecho con este trato. Eso lo esperamos todos porque ya veis cómo nos tiene. Temblando. ¿Cómo estamos, Manolo? Temblando. 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 Aquí tienes el cheque, Manolo. Formalidad de todo. Muy bien. Si lo conocen, no tengo el gusto. No se preocupe. Muy pronto se van a conocer. Me acompaña. Tenga la bondad. Les voy a presentar. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Suélteme. ¿Qué digo que le suelte? Usted no sabe que le suelte. Pero suéltame, hombre. Esto le va a costar muy bien. Ahora. Ahora te toca. No lo te ha vuelto loco. Por favor. Tú también. Ven para acá. Chorri. Cuidado y ten mucho el pecho. Oye, yo... ¡Todo lo que se ha vuelto! ¡Fuera! Muchacho, ¿pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Pero Manolo, déjamelo. Tuyos. Sanzo. Os han presentado, ¿no? Por favor. Sí, sí, os han presentado, sí. ¡Luciano, mete mano! Bueno... ¡Ireneo! ¡Que te veo! ¿Qué hacéis? Manolo, ven aquí. ¡Toma! Esto es muy malo para el lumbago, Manolo. ¡Luciano! 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 que no, y cuando yo la cena no se fiebre. Eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia, es para mí, a eso no tiene importancia. ¿De qué va conmigo? Bueno, pues, ¿cuál que me gusta? Y yo en aquellos años ya venía a romper. Y sigue el sonido y sigue en su línea. ¡Ya está! ¡Ya está, chicos! ¡Ajuntos solucionados! ¡Eh, ha quedado fenomenal! ¡Muy bien, gordito! ¡Y ahora hay que ponerse a ti! ¡Se va a chavar! ¡El volante! ¡Hame quedado sin volante! ¡Eh!